bienvenidos a su canal de dibujo favorito kunz art donde aprendes a dibujar chido y así es amigos el día de hoy les traigo el dibujo de hrm de among us así es esta skin que está bastante épica muy bigotona así que amigos estará muy pero muy fácil comencemos y vamos a empezar primero con el boceto lo primero que vamos a hacer es la forma principal ok amigos una vez que ya tenemos esto ahora vamos a hacer el sombrero pero antes vamos a modificar un poco esta parte porque esta parte no va exactamente redonda la vamos a hacer como si acabara en puntita en esta parte de aquí entonces ahora vamos a hacer el sombrero partiendo de esta punta de aquí vamos a sacar un trazo vamos a ir dándole vuelta para formar su sombrero lo vamos a dirigir más o menos hacia esta sección y en la parte de atrás lo vamos a hacer un poco redondo ahí estamos una vez que ya tenemos esto ahora sí vamos a darle forma a la parte superior empezando más o menos en este punto la otra parte la vamos a sacar más o menos desde aquí esta parte la vamos a hacer redonda y en esta otra parte queda un poquito más picudo pero muy ligero aunque bueno va un poquito más así borramos un poco para no confundirnos ahí está tenemos ya el pequeño sombrerín ahora viene otro paso muy importante que es dividir todo este impostor a la mitad vamos a empezar en la zona del cristal vamos a dividirlo más o menos al centro y de una manera curva ahí está ahora vamos a sacar otro trazo pero un poquito más separado y de este lado también lo vamos a sacar pero éste sí ya va al centro y en la zona de abajo lo hacemos un poco curvo una vez que ya tenemos esto amigos vamos a sacar el bigote y para que nos quede derechito lo vamos a sacar exactamente aquí al centro hacemos esta otra línea curva pasamos este trazo hacia acá este otro un poquito más pequeño y ahora vamos a dirigir el bigote grande más o menos hacia donde comienzan las piernas ahí está un bigote demasiado grande diría yo por aquí hacemos una pequeña curva y bajamos nuevamente el bigote aunque éste queda ligeramente más corto pero muy leve muy levecito ahí está ya tenemos el bigotín una vez que tenemos esto ahora vamos a hacer tres orificios que son como remaches o tornillos en la parte de arriba la verdad es que no me fijado si los lleva pero yo le voy a hacer uno por aquí y ahí está amigos así de fácil y sencillo ya tenemos a éste rh m este trazo lo voy a borrar me quedó bastante grueso el bigote vamos a borrar lo que nos quede chulo queremos un dibujo chido y sabroso ahí está amigos una vez que ya tenemos esto ahora vamos a delinear pero tengan mucho cuidado amigos porque no vamos a delinear el bigote el bigote va únicamente con color así que vamos a delinear todo excepto el bigote algo que se me estaba pasando amigos también es hacer nuevamente otro trazo por aquí de esta manera como si hiciéramos una letra de y por aquí va el brillo eso va en color rojo ahora sí vamos a delinear ahora amigos para no tener errores yo les voy a recomendar que primero pinten el bigote así de esta manera no nos vamos a pasar y yo voy a utilizar el color rojo ladrillo únicamente para el contorno del bigote y un poco grueso listo amigos ahora sí comenzamos a pintar primero vamos a pintar la zona del sombrero vamos a hacer toda la zona oscura para esto voy a estar utilizando el gris cálido vamos a hacer la sombra de aquí toda esta parte y toda esta parte del sombrero van con este color y la otra parte va con color gris claro listo amigos ahora vamos a aplicar los tonos morados voy a estar utilizando el color morado para las zonas oscuras y el color violeta para las zonas más claras empezamos primero con el oscuro ok amigos ahora vamos con la zona del cristal voy a estar utilizando azul frío azul caribe y un poco de blanco ahora vamos a pintar la otra zona del cristal y esto lo vamos a hacer con el gris cálido el interior lo pintaremos con el rojo carmín ahora vamos nuevamente con el gris claro y ahora vamos a continuar con la sombra vamos a trazar la sección que va a ir en color gris claro toda la parte de abajo la vamos a marcar muy bien y la parte de arriba la vamos a marcar muy suave y después le agregaremos un poco de blanco ahora vamos a pintar la zona del bigote voy a utilizar lo que sería el naranja oscuro para la parte de abajo del bigote y lo demás lo haremos con el naranja y listo amigos una vez que terminamos ahora vamos a delinear nuevamente todo el dibujo y listo mis amigos así es como hemos terminado este épico dibujo de rhm de among us así es este impostor de la nave de airship la verdad es que quedó muy chido me gustó muchísimo el bigote sin contorno sin color negro la verdad que se ve bastante épico así se supone que es el original y qué tal amigos a ustedes qué tal les ha parecido les ha gustado o no les ha gustado si es así apoya con tu tremendo like no olvides compartir y suscribirte a este canal nos vemos hasta la próxima con otro vídeo nuevo chau chau